Y si portugués es el primordial, matemática es la mejor, español es la que cautiva verdaderamente. Es la pasión, ¿no es verdad? Voy a la clase. Mas hay que hablar buenas noches conmigo, ¿no? Buenas noches. Hay que hablar buenas noches, no voy a empezar mi presentación. Buenas noches. Buenas noches. Bien, nosotros vamos a trabajar acá los materiales de clase. Y yo prometo que voy a hablar solamente ahora. Bien, para que tengamos una clase, es necesario que, ¿lo saben? Alúmenos. Entonces repitan conmigo. Alúmenos. No hay que ser más alto, no es momento. Alúmenos. Alúmenos. Adelante, alúmenos. Bueno, acá vamos, acá vamos. Mira, que está faltando na cia, vacía, ¿no? No hay nadie, ¿ya? Porém, en virtudio de eso, yo voy a convidar un alumno que está ahí en la platea, un corajoso, para subir aquí y brincar con nosotros. Vamos ver que ahí se habilita. Si no se habilita, puede venir el profesor, porque yo creo que los profesores son más corajosos que ustedes. Vamos, jefe. Bueno, está faltando acá adelante, para que la clase sea completa, lo que falta. Bueno, profesor, entonces repito conmigo. ¡Adelante, maestro! ¡Más fuerte! ¡Adelante, maestro! ¡Adelante, maestro! ¡Adelante, maestro! ¡Se han bienvenido a la clase del maestro Pablo! ¡Buenas noches! ¡Fracos, como me dice la profesora! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bueno, ahora nos vamos aprender los materiales de clase, como dice la profesora. Bueno, vamos comenzar acá. Mira conmigo. Espero que ustedes repitam. ¡Fala el significado de la palabra! ¡Goma! ¡Goma! ¡No, más alto! ¡Está tan fraquín! ¡Novamente! ¡Goma! ¡Goma! ¡Regla! ¡Regla! ¡Saca-puntas! ¡Saca-puntas! ¡Tirreira! ¡Tirreira! ¡Cuaderno! ¡Cuaderno! ¡Lápiz! ¡Lápis! ¡Bonlígrafo! ¡Bonlígrafo! ¡Pegamento! ¡Pegamento! ¡Libro! ¡Libro! ¡Estuche! 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 ¡Bien! Vamos a comenzar nuevamente, vamos a ver si ustedes aprendieron cuál es la materia de clase. ¡Cuaderno! ¡Cuaderno! ¡Pegamento! ¡Pegamento! ¡Lápis! ¡Lápis! ¡Polígrafo! 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 ¡Estuche! ¡Estuche! ¡Libro! ¡Libro! ¡Goma! ¡Goma! ¡Tirreira! ¡Tirreira! ¡Saca-puntas! ¡Saca-puntas! ¡Y regla! ¡Saca-puntas! ¡Estuche! ¡Para qué se abre boleo, julgo! ¡Saca-puntas! ¡Saca-puntas! ¡Goma! ¡Saca-puntas! ¡Estuche! ¿Más alto? ¿No? Vamos a comenzar nuevamente. ¿El regla? ¿Para qué es el regla? ¿Para medir? Bueno. Ahora, quiero saber si ustedes van pronunciar las palabras que yo pedí para ustedes. ¿Qué significa acá? ¿Más alto, pessoal? ¿Qué significa? ¿Y acá? ¿Libro. Bueno. ¿Bolígrafo? ¿Bolígrafo, más alto, pessoal? ¿Bolígrafo? ¿Lápis? ¿Lápis. ¿Repitam conmigo? ¿Lápis. ¿Cuaderno? ¿Cuaderno. ¿Pegamento. ¿Pegamento.